El estado de emergencia que ha solicitado nuevamente el Presidente de la República. Con esto hay que ser lo más prudente posible, lo más prudente. Y también voy a darle, voy a hacerme eco, partícipe de las declaraciones que ustedes escucharon del diputado de Móstenes Martínez. Son dos decisiones que se contraponen, dice el diputado. Por un lado, el Presidente de la República está dándole reapertura a la economía, al comercio. Más de un 70%, ya de casi, un 70% de los negocios, de los establecimientos están abiertos. Toda la gente está en la calle, eso no hay quien lo frene ya. Todo el ciudadano prácticamente está en las calles, excepto las escuelas. Los centros educativos son de los pocos lugares. Exacto, el servicio de transporte, el Oconcho, todavía eso, hay ciertas mermas. Son excepciones, pero eso dentro de unos cuantos días, ahora en la segunda fase, posiblemente, ya eso reinicia. Y estamos muy contentos con esa medida del Presidente de la República de la reapertura, porque hay mucha gente que se estaba tragando un cable y necesitaba ya producir dinero. Fundamentalmente esos ciudadanos que viven de trabajo informal, que son la mayoría. Eso está perfecto. Ahora, entonces, ¿cuál es el motivo de pedir un estado de emergencia? ¿Cuál es el interés de pedir un estado de emergencia si ya más de un 70% de la población está en las calles? Evitar la aglomeración de personas en los centros. Eso es difícil ya. La gente ya debe crear conciencia como ciudadano, ya sin nadie tener que decir, use su mascarilla. Tiene que tener conciencia de esta realidad. Y el estado de emergencia para mí ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. El toque de queda para mí tampoco tiene sentido. Y mucha gente dice, bueno, pero es que si no hay un toque de queda, los centros nocturnos o la gente va a seguir en la noche, bueno, pero que siga con las medidas que tienen el día, que continúan la noche. ¿Ustedes saben cuál es el problema, el problema fundamental ahora mismo del estado de emergencia? O vean cuál es. Desde mi punto de vista. Nosotros tenemos un proceso electoral el 5 de julio. Un proceso electoral que no está suspendido, un proceso electoral que está abierto. Y que la Junta Central Electoral lo ha, como dice por ahí, lo ha reconfirmado. Lo ha reiterado varias veces, que será el 5 de julio. Ya se aprobó el voto del dominicano en el exterior. Ya dispuso las medidas protocolares preventivas para que la gente acuda a votar el 5 de julio. Todo eso ya se ha aprobado. ¿Qué pasa? El presidente de la república está pidiendo 25 días más de estado de emergencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que mientras hay un estado de emergencia, el gobierno, en este caso el presidente de la república, que dirige el gobierno, tiene la potestad como mandatario, porque la misma, la propia ley se lo permite, en estado de emergencia, de usar recursos, todo el recurso que sea necesario, todo el recurso del mundo, que esté a su alcance, para ayudar a los pobres. Hay los pobres, como decía, voy a redundar aquí, pero suena como bonito. Hay los pobres, tan pobres que son. Hay los pobres, esos políticos que tienen ese corazón tan grande, para ir en auxilio de los pobres. De repente, así, tienen ese apetito, ese deseo de ayudar a la gente pobre. Permanecen cuatro años en un puesto, manejando todos los recursos del mundo, pero de repente sienten ese amor por los pobres. ¿O no será porque hay elecciones el 5 de julio? Entonces, ¿qué ocurre? Usted podrá juzgarme, como usted considere, ese es su problema, esa es su decisión, es su pensamiento. Pero oigan una cosa. ¿Aprueban otro estado de emergencia? Y el gobierno continuará, como debe ser, entregando ayudas, funditas de arroz, entregando tanques de gas. Bueno, no, los cilindros de gas, lo entrega Gonzalo, pero funditas y esas cosas. A través de quién lo hace el gobierno, como debe de ser, a través de las gobernaciones y a través del plan social de la presidencia, como debe de ser. Ahora bien, oiga, escuche bien. Cuando la gobernadora de Santiago o el plan social de la presidencia, en cualquier, cito la de Santiago porque aquí es que nos encontramos, pero la gobernadora o el gobernador de cualquier otra provincia, va, se dirige a un sector, a un barrio determinado, o el plan social de la presidencia, regularmente, ¿quiénes acompañan a esa funcionaria? Un candidato o una candidata a diputada o a senador del partido de gobierno. Cuando se entrega esa ayuda, cuando se entrega esa ayuda, entonces le dice, miren, eso le está dando el gobierno y nuestro candidato Gonzalo Castillo. Eso es por un lado. Por otro lado, después de las siete de la noche, ese fue el horario del último, establecido del último toque de queda, el gobierno continúa la repartición de alimentos y otras cosas más, producto del estado de emergencia que le permite al gobierno hacer todo esto. Mientras todo eso pasa, mientras todo eso ocurre, la oposición, cuando se habla de la oposición no se habla del PRM, se habla de la oposición completa general, Leónel Fernández, Luis Abinader, el PDI, Guillermo Moreno, y los demás candidatos presidenciales. Mientras todo esto tiene que quedarse en su casa, viendo televisión, porque hay un toque de queda, o porque no pueden la aglomeración de personas y todo esto por el propio estado de emergencia, entonces lo hacen los candidatos del oficialismo. Entonces no hay un equilibrio. Entonces el uso de ese dinero no es necesariamente para ayudar a los pobres, porque son pobres y los pobres son los más vulnerables y todo esto. Y todo el mundo sabe que eso es así.